Y mi niña, si que, es que no me ha quedado la cosa, es que eres muy guapa, muy blanquita. ¿Qué pasa Verita? Muy buenas a todos, estamos aquí, yo y mi PS4. En un vídeo para el canal, este vídeo va dedicado a mi amigo Doble Toti, amigo, compañero, casi vecino. Y os digo el porqué. Me ha retado, ¿vale? Bueno, ha retado o nominado, para que yo ponga 5 cosas de mi PS4 que no me gusten. Evidentemente, esto es una maravilla, chavales, esto es una maravilla. ¿Cómo te voy a decir 5 cosas que no me gustan si esto es una maravilla, Doble Toti, mierda? Si es que esto es para mimarlo. Mira, le pongo aquí el cojíncito. Y es que hasta para taparlo, Doble Toti, mierda, para taparlo. Bueno, chavales, ya fuera de coña, tengo que decir 5 cositas. Las voy a coger aquí. 5 cositas que no me gustan de Play 4. Como bien sabéis, y si no lo digo yo, Doble Toti sube vídeos de Xbox One. Evidentemente, es, por así decirlo, la competencia de PS4. Y puso 5 cosas que no le gustan de su Xbox One. Me nominó y me dijo que pusiera 5 cositas que no me gustan de mi PS4. Pero, ¿cómo te voy a hacer esto, mi niña? Si es que eres muy guapa. Si es que no te puedo sacar defectos. No puedo. Bueno, chavales, ahora ya sí que sí. En serio, vamos a decir 5 cositas. Pese a que yo amo mucho mi Play, se le pueden sacar muchos defectos. Porque Sony, la verdad, tampoco es que se haya enmerado, mega enmerado, en hacer esta Play. Las cosas como son, hay que ser reales. Así que, él puso 5 cositas que abajo tenéis. Su vídeo, su descripción, su enlace. Todo para que, si os mola, suscribiros a su canal. Y bueno, también podéis ver las 5 cositas que a él no le molan de Kifo. Hay algunas cosas que se parecen a mis 5 cosas. Y hay otras que no. Bueno, dejamos aquí a mi hijada, ¿vale? O a mi mujer. Descansa aquí, que... Ahora le voy a hacer amo. Ahora le voy a hacer amo. Bueno, 5 cosas que no me gustan de mi PS4. Número 1. ¿Por qué Narices Sony no ha hecho... Una... O sea, un... Es que, a ver... He empezado el vídeo muy bien. Y me empiezo a nervar, porque es que son cosas absurdas. ¿Vale? Absurdas. A ver... Me voy a poner aquí bien hasta la sudadera, ¿sabes? Para que se vea bien. A ver, ya, fuera de coña. ¿Por qué Sony no ha puesto un PS4 que cuando se conecte un amigo salta una notificación? O sea, es algo tan absurdo como eso. En PS3, si todo usted había jugado, se conectaba un amigo y ponía, se ha conectado Pepito, se ha conectado María, se ha conectado quien sea. En PS4 no. O sea, para tú mirar si alguien está conectado o no, te tienes que meter en tu lista de amigos. O sea, algo absurdo, tío. Algo absurdo. ¿Por qué coño no pone eso Sony? Se ha llevado mil quejas. Se ha llevado mil polladas. Y a Sony se la suda. Se la suda. Dice... Te metes en la lista de amigos y ves quién está. Evidentemente han dicho, o eso he leído por ahí encima, que lo iban a meter. Pero claro, llevo con la Play un año y pico. Y todavía estoy esperando que lo metan. Pero bueno, esa es la primera cosa. Es absurda. Pero bueno, no me gusta. No me gusta de PS4. Es que es absurdo. Segunda cosa. La batería del mando. ¿Dónde está? Aquí. O sea, un mando que me gusta mucho. Esto más o menos se parece a una cosa que dijo Doble Toti de su mando de Xbox. Y el mando en la porrita, el mando en un subtástico, tampoco se le saca mucho manejo. ¿Sabes? Porque es que hay muy pocos juegos que necesitan el Tati. Pero bueno, está chulo. Él casi pareció al DualShock 3. La lucecita está bien. Pero eso de que la batería te dure tres horas, tío. O sea, cuando yo cargaba el mando de la Play 3 y me duraba dos días. Y me llevaba horas y horas y horas jugando. No lo sé. O sea, es como a mí un atraso tecnológico total. O sea, que la batería del mando, tío. Es que os lo digo en serio. Que dura, a ver, tres horas tampoco. Pero que no puede estar un día entero jugando o una asfixiada y jugar. O sea, tienes que cargar el mando. Sí o sí. ¿Vale? Sí o sí. Y por ejemplo, en el mando de Xbox dijo DoubleTody que necesita pilas. ¿Vale? Para jugar inalámbrico. Por ejemplo, esto es un paso más adelante. Pero también es un paso atrás porque la batería dura muy poco. Pero bueno. Dicho todo esto, está la segunda cosa que no me gusta de PS4. La tercera cosa que no me gusta de PS4. Es una cosa que creo que llegará con el tiempo. Pero no llega. No llega. ¿Vale? Y vamos. Vamos a cogerla y vamos a mimarla otro poquito. Porque yo sé que es que me gusta. Me gusta mimarla. A ver, mi niña. ¿Tú por qué? ¿Vale? ¿Tú por qué no lees juegos de PS3? ¿Por qué? Si eres muy guapa. Esa es la tercera cosa que a mí no me gusta de PS4. No pueden leer juegos de PS3. Aquí arriba, bueno, veis figuritas y mierda. Detrás están juegos, tengo juegos de PS3. ¿Qué se han quedado ahí? Porque es que la PS3 evidentemente apenas juego, ¿vale? Bueno, apenas. O soy sincero, no he jugado desde que tengo la Play 4. ¿Para qué coño os voy a engañar? Pero es que no puedo jugar a los juegos. Sería super mega molón que yo en mi PS4 pusiera juegos de Play 3 y pudiera jugar. Evidentemente que a lo mejor los gráficos sean los mismos que PS3. No pido ni que sean mejores. No, no, no. Que juegue al juego. O sea, que yo ponga el Carlos Duty, por ejemplo, aquí y juegue. Pero no. No. Sony no la quería hacer así. Ahora creo que dijeron de que la retrocompatibilidad o su puta madre, ¿sabes? Se va a poder hacer con juegos de Play 2, pero juegos digitalmente. Me parece muy bien porque, claro, juegos de Play 2... O sea, había... El catálogo era inmenso. No sé cómo lo van a hacer. No lo sé. Pero bueno, yo creo que va a molar. Creo que va a molar. Pero bueno. Ahí lo dejamos. Esta es la tercera cosa que no me gusta de Play 4. Es que es bastante absurdo. La cuarta. ¿Vale? Estamos ya aquí en la cuarta. La cuarta cosa que no me gusta de PS4 es el sonido de la consola y el calentamiento. Vamos a cogerlo otra vez. A ver, cariño mío. Mi gordita. ¿Vale? Vamos a hablarle ya aquí con cariño. Xochitl. ¿Tú por qué hace tanto sonido jugando? Esto es increíble. Recuerdo que en Play 3 apenas sonaba. O sea, apenas sonaba. A lo mejor se escuchaba el disco, se escuchaba tres tonterías, pero apenas sonaba. Pero... ¿Esta consola hay juegos que parece que tengo aquí un Boeing 747? Colegas. ¡Buuu! Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría jugamos con casco, entonces tú no eres consciente de lo que suena la consola. Pero cuando a lo mejor tú estás jugando con casco, estás en el GTA. Ahí, buu, buu, pegando tiros ahí, afollándote unas prostitutas, haz lo que sea. Y dice yo, Shurri, a los compañeros, ¿no? Voy a mear. Suelta tus cascos. Y escuchas el sonido ambiente y dices tú, ¿esta es mi Play? ¡Me cago en la vie! Y la Play suena a puerta. Hay puerta. Pero bueno, no sé por qué. Y de otra cosa es que se sobrecalienta muchísimo. Muchísimo. El Play 3 creo que tenía un sistema mucho mejor de ventilación, porque es que suena muchísimo. Suena y se sobrecalienta mucho. O sea, yo cuando la ponía tumbada, ahora la pongo de pie porque para poner pórtate aquí, cuando yo la ponía tumbada le ponía aquí como taquitos, para que no esté en la mesa de... Voy a echar la cámara un poquito. Ahí, bueno, más o menos ahí, estaba... Para que no estuviera ligeramente, o sea, pegada con la mesa del pupitre o del escritorio, ¿vale? Pupitre, ¿sabes? Del colegio. Y ponía cuatro cositas aquí para estar elevada. Pero ahora directamente la pongo ya en vertical. Bueno, coño, la pongo derecha. La pongo en vertical, no sé, aparte que me gusta más, no sé, por el modelo y tal y cual. Y para que me quepa por aquí el portátil. Así que es la cuarta cosa que no me gusta de mi gordita. Sonido de consola y calentamiento. Y bueno, para la quinta, ¿vale? Para la quinta cosa de Sony, ¿vale? O de PS4. Vamos a guardar ya mi Shoshu. Otro besito. La quinta cosa que no me gusta es una cosa que he hecho mucho de menos. El salto de PS3 a PS4 no solo es gráficamente. ¿Qué gráficamente? Hay juegos que se notan, juegos que no. Pero hay una cosa que todo el mundo, todos los gamers, todos los amantes de Carlos Dutti, echan de menos. ¿El qué? Sí, sí, sí. Lo sabes. Aquí ya lo has entendido. Sí, sí, sí. A ver, en Sistema PS4 hay un apartado que es como de grupos, ¿vale? Grupos de chat de bot, o grupos de fiesta, tal y cual. Que tú puedes estar, tú te metes, por ejemplo, puedes meter como máximo a ocho colegas. Y tú, por ejemplo, puedes estar jugando al NBA, yo puedo estar jugando al Fallout, tú al FIFA. Y podemos estar charlando, ¿vale? O sea, todo, aunque no estemos en el mismo juego, podemos estar hablando. ¿Qué pasa? Que si eso lo tenemos, o sea, si nosotros lo tenemos en un grupo de chat, ¿vale? No escuchamos el sonido de chat del juego. Me explico. Hay dos modos para hablar con la gente. Por ejemplo, tú te metes en GTA, puedes... Es que es un poquito lioso, ¿vale? Para los que no tengáis Play 4 es un poco lioso, pero yo me voy a intentar esforzar, ¿vale? Me voy a esforzar. Hay dos modos de juego. O sea, dos modos de chat. Uno, el chat de toda la vida, ¿vale? De toda la vida de Dios, que tú te metes en el juego, tienes un auricular puesto y puedes hablar con todas las personas que estén en esa sesión, ¿vale? Con todos. Y la otra es el sistema en grupos. El grupo al que me acabo de explicar. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el sistema de grupo, el chat del juego, tú no lo escuchas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde voy. En Call of Duty, tú siempre estabas jugando, echando tus partiditas. Metías un payload, un Harrier, un helicóptero, un Predator, lo que sea, una bomba nuclear. O sea, matabas a gente y se escuchaba a lo mejor tres segunditos de a la persona que tú matabas echando la grimita, ¿no? Tú estás jugando, te pones y dices tú, hoy me voy a sacar una moa con dos putos huevos. Y te ponía tú ya a campear. O a lo mejor no. Pero tú a saco, ¿vale? Tú jugando, tú jugando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Harrier para arriba. Ocho, nueve, diez. No sé dónde era el payload, pero bueno, sacas el payload y te saca la bomba nuclear. Y cada vez que tú matabas a un tío se escuchaba. ¡Hijo de puta! ¡Campero! ¡Maricón! ¡Para bien es por ti! Cada uno una cosa. Eso era maravilloso. Se escuchaba a lo mejor la madre de fondo. En el momento que lo matas se escucha el niño. ¡Cabrón! Y se escucha la madre. ¡Niño, la voz! Es que eso era épico. Era épico, tío. Era meterte en Call of Duty. Era escuchar a las madres. Escuchar a los padres. Escuchar a todos, tío. A todos. Porque eso era épico. Ahora, en cambio, la moda es que tú empiezas aquí en PS4. Y, por ejemplo, juegos como Fallout, The Witcher, Until Dawn, Resident Evil. Tú no tienes grupo de... O sea, tú no tienes chat. Entonces, ahora siempre solemos hacer un grupo, ¿vale? Un grupo de fiestas. Y aunque mi amigo esté jugando al FIFA y otro al NBA, pues empezamos a hablar, ¿no? Y empezamos a discutir. Bueno, a discutir o a hablar o lo que sea. Lo malo es que, por ejemplo, se ha perdido esa gracia, ¿vale? Por cierto, me estoy alargando mucho, pero bueno, ya que hago el vídeo dobletote y te lo vas a traganterito, mi hermana. Te lo vas a traganterito. A ver, ya me queda un poquito. Pero se ha perdido esa gracia de que cuando tú estabas jugando, tú podías escuchar a la gente echando lagrimitas. Ya, en cambio, eso se ha perdido. Porque ya todo el mundo suele hacer los grupos de chat. Se suele hacer un grupo de colegas. Por ejemplo, si hay cuatro colegas, aunque estén jugando juegos diferentes, tú juegas. Y entonces, tú no escuchas a esa madre o a ese niño chillando. Tú eso ya no lo escuchas. Ante en Play 3, sí. Pues esta es, chaval, la quinta cosa que no me gusta de PS4. Espero que te haya gustado, señor Dobletody. Y a todos, que más o menos, quien tenga PS4, pues va a tener cosas parecidas casi seguros de las cosas que acabo de decir. Pero como siempre, aquí en el cajón de comentarios me podéis dejar vuestra opinión. Me podéis dejar, así sea de la plataforma que sea, sea Play 3, Play 2, Play 1, Xbox, Xbox One, PC, lo que queráis. Y me ponéis ustedes, por ejemplo, si me lo queréis decir, me ponéis PC. Y las cinco cositas que no te gustan de PC, Play 4, cinco cositas que no te gustan, y lo que sea. Pero bueno, antes de terminar el vídeo, este retillo o esta nominación no va a quedar así. Como bien sabéis, tengo un amiguito que se llama Pazanus. Sí, sí, Pazanus, que aquí abajo también vais a tener el enlace de su canal. Que por cierto, como con Dobletody, si os gusta su contenido, os suscribís. ¿Vale? Y así le damos varita. Pazanus es un chaval de ordenador. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues le reto, o le nomino, a que me digan las cinco cosas que no le gustan de jugar en PC. Y no me vayas a decir que no tienen nada. Porque no me lo creo. Así que nada, Pazanus. Dicho esto, quedan nominados para que me digan las cinco cosas que no te gustan de PC, de jugar en PC. Y bueno, dicho ya todo esto, creo que ya sí que sí, Dobletody, creo que te he contestado, creo que te habrá gustado el vídeo. Y ya sabéis. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, darle like y comentar vuestras cinco cositas de la plataforma de la que estéis jugando. Dicho todo esto, me despido ya, es que sí que sí. Y un fuerte abrazo para todos, y hasta el siguiente vídeo, chavales.